Aprovecho para preguntarle por el decreto que quita el presentismo a aquel personal municipal que por la pandemia justamente no ha estado prestando servicios en este tiempo. Hubo críticas también en este sentido, sobre todo por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Cuál es la respuesta para la población que solamente escuchó una parte? Venimos aquí para escuchar a usted también. Nosotros con el tema de presentismo, lo mismo que adicionales, nosotros hacemos una diferencia siempre, porque por un lado está, digamos, conceptualmente lo que es el salario, que es la retribución por el trabajo que uno realiza. Y después están otro tipo de adicionales que son complementos, que no son salariales, pero que son incentivos a que la gente o el empleado concurra a su lugar de trabajo y en el caso que concurra, concurra con la puntualidad, digamos, dentro de un marco de horarios de entrada y salida. Que por ahí aplicarlo en la administración pública parece novedoso, pero cualquier vecino nuestro sabrá que si trabaja en el sector privado tiene que ingresar y marcar en una tarjeta, ahora son relojes magnéticos, relojes más modernos, digamos, pero marcar su horario de entrada y salida y concurrir. En la medida que no se concurre a trabajar, el adicional por presentismo no se abona, es eso, pero no se está tocando el salario en realidad, porque el salario se sigue cobrando igual. Esto es un complemento que no es salarial y que es un incentivo a concurrir. Nosotros en realidad estábamos habilitados para haberlo sacado desde el inicio de la pandemia, creíamos conveniente hacerlo ahora, porque también es un mensaje de igualdad, digamos, de derecho para la gran mayoría del empleado municipal que vino a trabajar y que lógicamente tiene hasta un costo adicional, porque tiene que trasladarse, gastar su ropa, en fin, hay otros gastos por concurrir a trabajar que no lo tiene y que está en su vivienda. No es nada en contra del sindicato, ni mucho menos, es más, nosotros podemos decir que desde que estamos en la gestión y el sindicato lo podrá avalar, hemos ido progresivamente blanqueando y pasando como adicional remunerativo, o sea, con aporte y contribuciones todos los adicionales, fuimos lentamente pasando, prácticamente ya no quedan empleados que no tengan aporte. Nosotros acá teníamos más de 100 empleados que no tenían aporte y contribuciones, con lo cual al momento de jubilarse no tenían los aportes. Nosotros eso no lo estamos haciendo, estamos aportándole a todo el mundo, de la modalidad que sea, pero tiene aporte y contribuciones a su jubilación, a su obra social, al seguro de la ley 3011 y tiene cobertura de ART. Nosotros cuando llegamos teníamos más de 100 empleados que no tenían ni siquiera ART. Entonces, esto va en un camino de justicia solamente, no es de discriminación ni mucho menos. Y creo que de alguna manera cuando decimos que la municipalidad tiene que estar en compatibilidad y en coordinación con el sector privado, esto es un tema que en el sector privado es muy habitual, es re normal. O sea, preguntémosle a cualquier empleado de comercio que sabe que si no asiste el presentismo no lo puede cobrar y que tiene que cumplir un horario de entrada y un horario de salida. Es normal hace 50 años, por ahí para la municipalidad es novedoso, pero en el sector privado esto sucede hace muchísimo tiempo. Y no va a encontrar los derechos del asalariado ni mucho menos. Va con un ánimo de igualdad. Y bueno, eso solamente, creo que hay que poner en la balanza una cantidad de beneficios que ha tenido el empleado que todo el mundo sabe. O sea, de hecho trabaja 6 horas por día, no 8 como trabaja el empleado de comercio. Con lo cual ya hay una diferencia a favor y sumado a eso que hay un clima de trabajo donde nosotros hemos sacado la cuestión partidaria de la municipalidad como estaba tan identificado antes, también hay que decirlo. Acá hay un clima laboral y nada más, no hay un clima ni partidario ni mucho menos. Pedimos que los empleados cumplan con su función en el horario que les corresponde y nada más. Después cada uno es libre de hacer lo que le parece. Hay un programa de capacitación permanente, de cuidado del empleado, de ir generando condiciones laborales cada vez mejores, de ayudar a los que puedan estudiar, que terminen de estudiar. Justamente hoy yo voy a estar participando en un lanzamiento de una carrera universitaria para empleados municipales, donde obviamente vamos a propiciar que nuestros empleados participen. O sea, hay toda una cuestión de derechos y de obligaciones nuevas que la municipalidad va implementando. Y este tema es simplemente un tema de igualación, no hay otro tema. Bien. Gustavo, esperamos verlo antes del fin de año para el mensaje tradicional a los vecinos de Ramírez. Por lo pronto suspendemos aquí y le agradecemos mucho estos minutos. Bueno, vamos a estar y le vamos a estar contando también a los ramirenses los proyectos que hay para el año que viene y las cosas que están sucediendo en estos momentos que son muy importantes para el futuro desarrollo de la ciudad. Gracias. Gracias.